Fútbol en silobo y sábado 21 de enero de 2000 Mira, está ahí Perdón, enero 16 de... ¿Ella está dónde? Está allá Cuando ya termine, irá allá, cuando ya llegue otra vez acá, nos vamos Mira, más cerca Mira, más cerca, pues ¿Ella está dónde ahora? ¿Ella está dónde? Ahí está el palo Sí ¿Ella está el palo grande? Sí, ahí ¿También? Fútbol en silobo este sábado 16 de enero de 2021 Yoboda J sigue estando las gradas acá en ese terreno Más para allá ¿Ya está cansado? Sí, ahí está el palo grande Ya no vamos ¿Otra? ¿Si quiere otra? Hágalo ¿Esquivando los palos? Mírenme Se saltó muy bien JJ Haciendo maniobras acá En las gradas y Fútbol en Siloe La esquivó muy bien ¿No? ¿Otra? 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 ¿Me comas los esquivás? Si